Te juraré una vida nueva, te llevaré volando a Cádiz, sabrás decirte sí. Me harás un pute con dos piezas de ropa inundando la almohada, luego te arrepí, háblame, volvamos a escribirnos con los pies, voy a volver a quererte, voy a llenarte de notas, voy a dejarte tranquila, mi vida, ahora duerme, llegarás tarde, quizá colocada, hablaremos de todo, no reiremos por nada, sabré besarte esta vez, y ahí llegará el parque, habrá un comer tan loco y sostén volante, voy a volver a esperarte, aunque no vuelvas del todo, voy a drogarte hasta que otro, tiene tu cuarto menguante, voy a volver, volver a quererte, voy a volver a quererte, voy a robarte hasta el alma, voy a dejarte indicada, la estrella nuestra de siempre, voy a volver a quererte, voy a llenarte de notas, voy a dejarte tranquila, voy a volver a quererte, voy a volver a quererte, voy a llenarte de notas, voy a dejarte tranquila, mi vida, ahora duerme, mi vida, ahora duerme.